Roberto Salcedo renuncia al PLD, Roberto Salcedo, un militante, un funcionario del gobierno, renuncia del PLD. El exalcalde Roberto Salcedo renunció hoy del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, señalando que en esa organización se ha venido produciendo una pérdida progresiva de los principios y valores, por lo que luchó su fundador Juan Bosch. Salcedo, quien resultó electo alcalde en tres oportunidades del Distrito Nacional, presentó su renuncia la semana pasada como ministro sin cartera, asesor de seguridad ciudadana, y este lunes presentó su renuncia como miembro del Comité Central y a su militancia en el PLD. En la carta dirigida del secretario general del PLDista, Reynaldo Párez Pérez, ese sí es malo, el exalcalde señala que desde el 2014 se han presentado una serie de acontecimientos que han sido transformando la armonía que existió en esa institución. Y usted cree que este caballero tiene pantalones para hablar de, ¿eh? ¿Qué habría pasado ahí con Roberto Salcedo, padre del cineasta y actor Robertillo, como le dicen unos cuantos? Roberto Salcedo, en tres ocasiones, Gerard, fue electo como síndico, pero no quedó como bien parado, ¿verdad? No tiene arrastre, dicen los compañeros aquí, que ya es un hombre que políticamente está muerto, dicen. ¿Y para dónde usted cree que él se pueda ir? ¿Eh? ¿Con el hombre se va? ¿Eh? Dicen los muchachos que el hombre se va con Liz. ¿Usted cree que se vaya con Liz? Roberto Salcedo, un empresario própero en Santo Domingo, el país. Un hombre que debe tener mucho arrastre, ¿verdad? Pero políticamente está como dormido, como lo durmían. O era que va para la fuerza del pueblo. Para allá que va, para la fuerza del pueblo. ¡Ay! Para donde Liz. Para donde Liz va para la fuerza del pueblo, señores. Y seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!